Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Atlético Mineiro versus Boca Juniors por los octavos de final partido de vuelta de la Copa Libertadores 2021. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Atlético Mineiro empezaré el encuentro cambiando drásticamente el sistema de juego o en algunos jugadores en la cual va a poner a otros jugadores que puede presentarse a un jugador lesionado que es tal vez fundamental en el equipo, pero eso no les importaría tanto ya que empezarían a tratar de encontrar el partido, va a ser un partido de ida y vuelta en la que va a empezar a mejorar de a poco Mineiro en la cual van a empezar el segundo tiempo tratando de elegir las situaciones de juego para contraatacar o para contrarrestar al rival, teniendo más concentrados, teniendo el sol que ilumina el camino correcto para tratar de encontrar la clasificación. En cambio para Boca Juniors empezaría un encuentro con mucha energía, mucha fuerza y voluntad para empezar este encuentro, queriendo llevarse la victoria en el encuentro para obtener un buen resultado teniendo que buscar bien las situaciones de juego para poder afinar bien la puntería empezando a encontrar el equipo, encontrar la vuelta al partido para terminar el encuentro y defendiéndose más de lo debido En esta lectura saldría ganador Mineiro pasando así de ronda pero voy a ahora confirmarlo con las otras cartas, con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta lectura Partido que se jugará en Brasil el próximo martes 20 de julio de 2021 Partido de ida salió 0-0 con tal vez algunas polémicas de por medio con el VAR interfiriendo o algunos jugadores también bueno, situaciones de juego que por ahí interfieren en el resultado final Bien, para Mineiro empezaría el encuentro trabajando mucho en la formación táctica que han elegido tratando de encontrar la vuelta al partido teniendo que tal vez algunos jugadores suplicar al árbitro por algunas situaciones de juego tal vez queriendo dominar al rival pero tal vez puede terminar dominado en segundo tiempo va a buscar la victoria en la cual finaliza el partido teniendo la justicia a favor la justicia divina que por ahí le puede dar el resultado favorable para pasar de ronda en cambio para Boca Juniors empezaría el encuentro con un buen concentrado teniendo buen juicio a la hora de jugar la cual van a querer tener un buen control de pases queriendo ver cómo han jugado en el partido anterior o cómo han jugado en el pasado para querer volcarlo en este partido pero van a tener que suplicar un poco al árbitro o suplicar a alguien para que tenga un buen pasar en el partido y terminando el encuentro trabajando mucho para lo que viene de las competencias tanto local como las copas ya que en esta lectura de tarot me confirmaría que Mineiro avanza el día de ronda esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós